Continuamos en oración, continuamos con ese gran patriarca, con ese esposo de María y Padre Virginal de Jesús, modelo de padre y esposo, patrón de la iglesia universal, de los trabajadores de infinidad de comunidades religiosas y de la buena muerte. San José, ese gran San José, en este momento de oración, queremos encomendar la inmensa responsabilidad que él como hijo, que él como padre, como padre adoptivo de Jesús. Así como Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia, es por eso el santo que más cerca está de Jesús y de nuestra mamita María. Nuestro Señor fue llamado hijo de José, el carpintero. No era padre natural de Jesús, quien fue engendrado en el vientre virginal de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es hijo de Dios. Pero José lo adoptó y Jesús se sometió a él como un buen hijo ante su padre. Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús. Qué perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María. San José es llamado el santo del silencio. No conocemos palabras expresadas por él. Tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, de amor y de protección como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo. José fue santo desde antes de los desposorios. Un escogido de Dios, desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. Las principales fuentes de información sobre la vida de San José son los primeros capítulos del evangelio de San Mateo y de Lucas. Son al mismo tiempo las únicas fuentes seguras por ser parte de la revelación. Así que hoy miércoles dedicado a esa devoción a San José, así como tenemos todo este año dedicado a él. Vamos entonces a pedirle a través de su manto sagrado a ese gran patriarca San José que extienda su manto, su manto sagrado sobre todos los venezolanos y sobre Venezuela para que sea desechado todo maleficio que haya para que él que es ese ese santo, ese santo al que al que en su devoción todos tenemos aquí para decirle. San José estamos aquí rogándote, suplicándote para que seas tú a través de tu santo manto que nos protejas, que nos cuides. Tú, que eres ese consuelo de los afligidos, esa esperanza de los enfermos, ese terror de los demonios. Tú, San José, amante de la pobreza y modelo de los trabajadores, te pedimos que extiendas tu santo manto sobre todos nosotros. En estos momentos, en que hay miedo, en que hay depresión, te lo pedimos San José, oh glorioso San José, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Y hoy queremos continuar con ese manto sagrado en honor del patriarca San José, por esa oración incesante que hemos tenido y que tendremos y seguiremos teniendo el día de mañana por nuestra patria Venezuela. Que seas tú cubriendo todos y cada uno de los rincones de nuestra hermosa patria Venezuela. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz, el alma mía. Y vamos a rezar tres glorias agradeciendo a la Santísima Trinidad en acción de gracias por haber exaltado a San José a una posición de dignidad tan excepcional. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Heme aquí, oh gran patriarca, postrados devotamente delante de ti. Te presento este manto precioso y al mismo tiempo te ofrezco el propósito de mi devoción fiel y sincera. Todo lo que pueda hacer en tu honor durante mi vida, quiero realizarlo para manifestarte el amor que te profeso. Ayúdame, San José. Asísteme ahora y en toda mi vida, pero asísteme especialmente en la hora de mi muerte, igual que te asistieron a ti Jesús y María, para que un día pueda honrarte en la patria celestial por toda la eternidad. Amén. Oh glorioso patriarca San José, postrado ante ti, te presento devotamente mi veneración y comienzo a ofrecerte esta preciosa colección de oraciones en recuerdo de las incontables virtudes que adornan tu santa persona. En ti se cumplió el misterioso sueño del antiguo José, quien fue una figura anticipada de ti, pues no solamente te circundó con sus rayos brillantísimos, el sol divino, sino que también te iluminó con su dulce luz la mística luna María. Ah glorioso patriarca, si el ejemplo de Jacob, que fue personalmente a alegrarse con su hijo predilecto, exaltado sobre el trono de Egipto, sirvió para arrastrar también a sus hijos, no valdrá el ejemplo de Jesús y de María, que te honraron con toda su estima y todo su precioso y todo este precioso manto. Oh gran santo, haz que el Señor dirija hacia mí y hacia todos los que estamos haciendo la devoción a este gran, a este santo manto, una mirada de benevolencia. Y como el antiguo José no rechazó a sus culpables hermanos, sino que los acogió con todo su amor, los protegió y los salvó del hambre y de la muerte, así tú, oh glorioso patriarca, mediante tu intercesión, haz que el Señor no tenga que abandonarme nunca en este valle del destierro. Obténme además la gracia de conservarme siempre en el número de tus devotos siervos, que viven serenos bajo el manto de tu patrocinio. Deseo tener este patrocinio todos los días de mi vida y en el momento de mi último respiro. Amén. Oraciones. Salve glorioso San José, depositario incomparable del cielo y Padre adoptivo de aquel que alimenta a todas las criaturas. Después de María Santísima, eres el santo más digno de nuestro amor y merecedor de nuestra veneración. Entre todos los santos, sólo tuviste el honor de educar, guiar, alimentar y abrazar al Mesías, a quien tantos profetas y reyes desearon ver. San José, salva mi alma y consígueme de la divina misericordia, la gracia que humildemente imploro y consigue también para las almas benditas del purgatorio un gran alivio en sus penas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh poderoso San José, tú fuiste declarado patrono universal de la iglesia y yo, entre todos los otros santos, te invoco como potentísimo protector de los miserables. Y bendigo mil veces tu corazón, siempre dispuesto a socorrer toda clase de necesidades. A ti, amado San José, recurren la viuda, el huérfano, el abandonado, el afligido y toda suerte de desventurados. No hay dolor, angustia o desgracia que no haya socorrido piadosamente. Dígnate usar en mi favor los medios que Dios ha puesto en tus manos para que pueda yo conseguir la gracia que te pido. Y vosotras, almas santas del purgatorio, suplicad a San José por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A millares de personas que te han suplicado antes que yo, les concediste consuelo, paz, gracia y favores. Mi alma triste y dolorida no encuentra descanso en medio de las angustias que la oprimen. Tú, amado santo, conoces todas mis necesidades antes de que las exponga en la oración. Bien sabes cuánto necesito la gracia que te pido. Me postro delante de ti y suspiro, amado San José, bajo el grave peso que me oprime. Ningún corazón humano se me abre a quien pueda confiarle mis penas. Y aún si encontrara compasión en alguna alma caritativa, tampoco podría ayudarme. A ti recurro por tanto y espero que no me rechaces, pues Santa Teresa dijo y dejó escrito en sus obras, Cualquier gracia que se pide a San José, ciertamente se concederá. Oh San José, consuelo de los afligidos, ten piedad de mi dolor y ten piedad de las santas almas del purgatorio que tanto esperan de nuestras oraciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santo Excelso, por tu obediencia perfectísima a Dios, ten piedad de todos nosotros Por tu santa vida llena de méritos, escúchanos Por tu amadísimo nombre, ayúdanos Por tu clementísimo corazón, socórrenos Por tus santas lágrimas, confórtanos Por tus siete dolores, ten compasión de nosotros Por tus siete gozos, consuela nuestro corazón De cualquier mal del alma y del cuerpo, líbranos De todo peligro y desgracia, aléjanos Socorre con tu santa protección Y consígueme con tu misericordia y poder Lo que yo necesito y todos los que estamos haciendo la devoción a este manto necesitamos Especialmente la gracia que más nos apremia Consigue para las almas del purgatorio La pronta liberación de sus penas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh glorioso San José Son incontables las gracias y los favores que tú obtienes a los pobres afligidos Enfermos de todo género Oprimidos Calumniados Traicionados Privados de todo humano consuelo Miserables necesitados de pan o de apoyo Imploran tu real protección Y los escuchas en tus ruegos No permitas Amantísimo San José Que sea yo la única persona Entre el gran número de los beneficiados Que me quede sin la gracia que te he pedido Manifiéstate también hacia mí potente y generoso Y yo agradeciéndotelo exclamaré Viva eternamente el glorioso Patriarca San José Mi gran protector y especial libertador de las santas almas del purgatorio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Padre eterno y divino, por los méritos de Jesús y de María Dígnate concederme la gracia que imploro En nombre de Jesús y de María Me postro con reverencia en tu divina presencia Y te ruego con devoción que aceptes mi firme decisión De perseverar en el número de los que viven bajo el patrocinio de San José Bendice, por tanto, el precioso manto Que hoy te dedico como prenda de mi devoción Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh San José, defiende a la Santa Iglesia de toda adversidad y extiende sobre cada uno de nosotros tu patrocinio. Piadosas súplicas en recuerdo de la vida escondida de San José con Jesús y María. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en mi alma y me santifique. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en mi corazón e inspirarme con la caridad. San José, ruega para que Jesús pueda entrar en mi mente y me ilumine. San José, ruega para que Jesús pueda guiar mi voluntad y la refuerce. San José, ruega para que Jesús pueda dirigir mis pensamientos y purificarlos. San José, ruega para que Jesús pueda guiar mis deseos y dirigirlos. San José, ruega para que Jesús pueda mirar mis acciones y extienda sobre mí sus bendiciones. San José, ruega para que Jesús me inflame de amor por él. San José, solicita de mi parte a Jesús la imitación de tus virtudes. San José, pide de mi parte a Jesús un verdadero espíritu de humildad. San José, pide de mi parte a Jesús mansedumbre de corazón. San José, pide de mi parte a Jesús la paz del alma. San José, pide de mi parte a Jesús el santo temor del Señor. San José, pide de mi parte a Jesús un deseo de perfección. San José, pide de mi parte a Jesús una dulzura de corazón. San José, pide de mi parte a Jesús un corazón puro y caritativo. San José, pide de mi parte a Jesús la sabiduría de la fe. San José, pide de mi parte a Jesús su bendición en la perseverancia de mis buenas obras. San José, pide de mi parte a Jesús la fuerza para llevar mis cruces. San José, pide de mi parte a Jesús el desprecio por los bienes materiales de este mundo. San José, pide de mi parte a Jesús la gracia de caminar siempre en el camino angosto hacia el cielo. San José, pide de mi parte a Jesús la gracia de evitar toda ocasión de pecado. San José, pide de mi parte a Jesús un deseo santo de felicidad eterna. San José, pide de mi parte a Jesús la gracia de la perseverancia final. San José, no nos abandones. San José, ruega que nuestros corazones nunca dejen de amarte y que nuestros labios nunca dejen de elogiarte. San José, por el amor que le tienes a Jesús, haz que yo pueda aprender a amarlo. San José, amablemente acéptame como tu fiel devoto. San José, yo me entrego a ti, acepta mis ruegos y escucha mi oración. San José, no me abandones en la hora de mi muerte. San José, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el Espíritu Santo, como era en el Espíritu Santo. Vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No deseches mis súplicas. Antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso San José, esposo de María y Padre virginal de Jesús, piensa en mí, vela por mí, enséñame a trabajar para mi santificación y ten bajo tu cuidado compasivo las necesidades urgentes que hoy encomiendo a tu solicitud paterna. quita los obstáculos y las dificultades y concédeme el resultado feliz de lo que pido si es para mayor gloria de Dios y para el bien de mi alma. Y como muestra de mi agradecimiento, prometo dar a conocer tus alabanzas. Con todo el afecto bendigo al Señor que te dio tanto poder en el cielo y en la tierra. Amén. Letanías de San José, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo escúchanos, Cristo óyenos. Dios Padre celestial, Dios ten piedad de nosotros, Dios Hijo redentor del mundo, Dios ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, Dios ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad Único, Dios ten piedad de nosotros, Santa María ruega por nosotros, San José ruega por nosotros, Ilustre Hijo de nosotros, Ilustre Hijo de David ruega por nosotros, Esplendor de los Patriarcas ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros, Guardián Purísimo de la Virgen ruega por nosotros, Tú que nutriste al Hijo de Dios ruega por nosotros, Tú que defendiste a Cristo Jesús ruega por nosotros, Tú que guiaste la Sagrada Familia ruega por nosotros, José Justísimo ruega por nosotros, José Castísimo ruega por nosotros, José Prudentísimo ruega por nosotros, José Fortísimo ruega por nosotros, José Obedientísimo ruega por nosotros, José Fidelísimo ruega por nosotros, Ejemplo Luminoso de Paciencia ruega por nosotros, Amante de la Pobreza ruega por nosotros, Modelo de los Trabajadores ruega por nosotros, Decoro de la Vida Doméstica ruega por nosotros, Custodio de los Trabajadores ruega por nosotros, Custodio de los Trabajadores ruega por nosotros, Amante 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 de los Trabajadores rue Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones Oh Dios que con inefable providencia te dignaste elegir a San José Para esposo de tu Santísima Madre Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo Ya que lo veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Oración final del sagrado manto Oh glorioso Patriarca San José Tú que fuiste elegido por Dios por encima de todos los hombres Para ser la cabeza terrenal de las más santas de las familias Te rogamos que nos aceptes en los pliegues de tu manto sagrado Que llegues a ser el guardián y custodio de nuestras almas A partir de este momento nosotros te elegimos como nuestro padre Nuestro protector, nuestro consejero, nuestro santo patrón Y te rogamos que custodies nuestro cuerpo, nuestra alma Todo lo que somos, todo lo que poseemos Nuestra alma, nuestra vida y nuestra muerte Míranos con uno de tus hijos Como uno de tus hijos Defiéndenos de la traición de nuestros enemigos Invisibles o visibles Ayúdanos en todo momento, en todas nuestras necesidades Consuélanos en las amarguras de nuestra vida Y especialmente a la hora de nuestra muerte Di tan solo una palabra a nuestro favor al Divino Redentor A quien tú fuiste considerado digno de sostenerlo En tus brazos Y de ser digno de la Santísima Virgen María Tu castísima esposa Pide para todos nosotros las bendiciones que nos llevarán a la salvación Incluyenos dentro de los más queridos por ti Y te demostraremos que somos dignos de tu especial amparo Amén Oración a San José Escrita por el Papa León XIII A ti, bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar El auxilio de tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente tu patrocinio Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Te tuvo unido Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús Humildemente Te suplicamos que vuelvas benigno Los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorras nuestras necesidades Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción Asístenos propicio desde el cielo Fortísimo Libertador nuestro En esta lucha con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús Del inminente peligro de la vida Así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protégenos con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo tuyo Y sostenidos por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza Amén, amén y amén Glorioso Patriarca San José Extiende tu santo manto sobre todos nosotros en este momento Y bendícenos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida noche para todos Gracias por estar allí En esta devoción A ese gran Patriarca San José Y a su santo manto Feliz y bendecida noche para todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video